Primero que nada, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar trabajando ahora mi propia música y se puede decir en mi propio estudio de grabación ya que es una de las cosas que yo siempre le pedí a Dios y pues con esto yo te estoy dando un testimonio y a la misma vez te estoy motivando a de que si tú tienes un sueño, yo sé que tú lo puedes lograr soja y dolor, si yo te he fallado Señor de corazón te pido perdón sé que no soy digno de tu amor, sé que no soy digno de ti pero en tu misericordia, tú me aceptaste, oh Dios Él me redigió, Él me perdonó ay sea la gloria, la honra y el olor de mi rey y yo, Él me perdonó ay sea la gloria, la honra y el olor